Cuando se implemente 5G, el mayor beneficiado va a ser el sector productivo colombiano. Porque a medida que se vayan transformando digitalmente, sean más productivos, colocándole tecnología para aumentar su productividad, actividades automáticas, van a aumentar su eficiencia, van a tener mucho más ingresos y con eso lo que vamos a poder lograr es tener un mayor producto interno bruto para poder beneficiar al país en materia económica, pero al mismo tiempo, del lado de conectividad, nos dan la estabilidad para poder desplegar la infraestructura y que haya un retorno a la inversión de esa infraestructura de 5G a desplegar. Este es un evento que la mayoría son jóvenes, jóvenes inquietos. Tienen que estar al tanto de lo que va haciendo el gobierno en materia de política pública, de estrategia de crecimiento del país, de cómo se está generando mayor economía, mayor productividad, cómo se están generando nuevos trabajos. Para ustedes los que les gusta el emprendimiento, ver hacia dónde va para que ustedes sepan qué tipo de soluciones deben hacer y que puedan tener un mercado a quien venderles esas soluciones. Por eso es tan importante hablar de estos temas, que los jóvenes sepan cuál es el futuro que le está apuntando el gobierno y lo puedan aprovechar.